Ya tengo por fin Hogwarts Legacy para Nintendo Switch y este juego ambientado en el universo de Harry Potter que la verdad le teníamos muchas ganas de ver cómo funciona en la consola de Nintendo que se puede jugar de forma portátil. Pero muchos nos preguntamos qué tal funciona este juego, irá bien, irá mal, será un buen port de Hogwarts Legacy. En este vídeo vamos a ver un completo gameplay de cómo funciona en la Nintendo Switch y si merece o no la pena su compra en esta portátil de Nintendo. Pero bueno, antes de nada podéis dejar un buen me gusta si queréis más gameplays de Nintendo Switch, suscribiros al canal para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos y vamos allá con el vídeo de hoy. Pues bueno, ya estamos aquí en Hogwarts Legacy para Nintendo Switch y lo primero importante, si queréis elegir vuestro idioma tenéis que ir a la eShop y descargaros lo que viene siendo vuestro idioma, sea español latino, español de España, inglés... Aunque creo que en inglés ya está de forma predeterminada, pero bueno, yo tengo descargado español de España. Lo que da es que este juego tiene un patch de día 1 aunque lo tengáis en físico que es obligatorio, así que tenedlo en cuenta, el juego en digital pesa unos 14 GB. Bueno, aquí tenemos la primera carta, ¿vale? En el cual Matilda Weasley nos recomienda ir al curso, así que le damos a empezar partida, que esto ya de hecho lo enseñé en el gameplay para PlayStation 5. Y bueno, aquí tenemos las distintas configuraciones del personaje, que hostia, ¿eh? No se ve mal, ¿eh? Ojito, ¿eh? Se ve esto en Switch, ¿no? Se ve muy, muy, muy bien. O sea, a ver, ahí Downgrade, sobre todo en el pelo, se ve mal, ¿eh? Vamos a ponerle gafas. Vale, pero bueno, ya sabéis que tenemos distintas configuraciones de pelos y demás, así que podéis customizar vuestro personaje como queráis. Bueno, vale, no se ve mal, ¿eh? A ver, ahí Downgrade y sobre todo en el pelo, ¿vale? Porque se ve como pajagara, la verdad, no nos vamos a engañar. Joder, es que estamos hablando de una Nintendo Switch. Y recordad que este juego salió primero para PS5 y para Series X, PC, y luego salió para PS4 y Xbox One porque necesitaba optimizarse. Y luego para Switch se tuvo que retrasar. ¡Hostia! Chaval, bueno, ese hombre parece ser que se ha ido a la... Bueno, 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 bueno. Oye, esto empieza fuerte, ¿eh? Bueno, aquí hay un downgrade con respecto a las versiones de... Bueno, las anteriores, pero, ojito, ¿eh? No se ve mal, ¿eh? Y no hay bajada de FPS ni nada, ¿eh? Para ser tan espectacular. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, salta! ¡Bueno, chaval! Oye, pues se ve bien, ¿eh? En esta parte. Oye, downgrade, pero... Pero funciona. ¡Ay, mira, una ardillita! Le da una M. Por cierto, esto ya es gameplay, ¿eh? Esto no es cinemática. Vamos a curarnos. Hostia, pues el juego se ve muy bien, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que hayan conseguido. Te hayan jugado a Legacy of Switch, ojito, ¿eh? Ahora salimos aquí, donde se ve el... En la isla. ¡Ah! Ahí está. ¡Ole! Hostia, chaval. Ganas tengo de ir a Hogwarts, ¿eh? La verdad que iremos a Hogwarts. Vale, parece ser que ahora sí que nos dejan movernos, decentemente. Oye, ¿eh? A ver, se nota que... Que han bajado en texturas... Y, bueno... Que está a 30 FPS, pero... Hostia, ¿eh? No va ni nada mal, ¿eh? No va nada, nada, nada mal. Ahora pulsa ZG para un lanzamiento. Vale. ¿Qué? No se ve mal, ¿eh? El efecto está guapo, ¿eh? Vale. Ahí va. Reparo. Ok. No, no baja de FPS sin nada, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien hecho está el por, ¿eh? ¡Guau! Oye, qué guapo está el efecto, loco. Ok. Bueno, vamos a interactuar con esto. Y a ver dónde nos metemos. A ver cómo hace esto. El nombre de Merlin. ¿Eh? ¿Cuánto hay de carga? ¡Guau! Hostia, qué... Cómo ha cambiado, ¿no? ¡Qué rápido! Bueno. Uy, uy, uy. Y ahora vamos por aquí. ¡Ay! Pito, ¿eh? Mamma mía. Más que fíjame en los diálogos, me estoy fijando en cómo va el juego. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué? Dios, Dios, Dios. Y no baja de FPS ni se petardea el juego, ¿eh? ¡Hostia, estia, 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 estia! Vale, ahí tenemos que empezar ahora un hechizo. Por aquí... ¡Rebelio! Vale, pues por aquí. ¡Rebelio! Perfecto. Vamos a abrir la puerta. ¡Guau! Oye, cómo mola los cambios de escenario, ¿eh? Están muy bien logrados en este juego. Y no se ven malas iluminaciones tampoco, ¿eh? La verdad. Estoy medio flipando, ¿eh? La verdad, está muy bien logrado. Y no he visto ninguna bajada de FPS ni nada por el estilo. Así gordo, gordo, ¿sabes? Vale, ahí empezamos con el segundo hechizo. ¡Perfecto! Tenemos el segundo hechizo, que es Lumos. Y por aquí... Le damos aquí y... ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Joder, está muy guapo esto, ¿eh? Muy, muy guapo. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Se van a pelear conmigo, ¿verdad? ¡Protego! ¡Vámonos! ¡Oh, macho! ¡Está rato, compañero! Vale. Eh... Tutorial del combate. Uno. Tenemos que hacer protego. Dos. Y tres. Vale. Venga, vámonos. ¡Uy! ¡Ay, me han dado! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Vámonos! Hostia, él... Combate muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. ¡Perfecto! Vale, justamente... ¡Epa! ¡Bien! ¡Qué guapo, chaval! ¿Cómo va el juego, tío? ¡Qué... ¡Fuipada, eh! ¡Uy! El profesor se ha ido. ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Dónde estás? ¡Profesor! ¡Profesor, ¿dónde está? ¡La luz, la luz, la luz! ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! A ver, cambio este... ¡Oh, pasada! Vale, ahora estoy solo, ¿eh? No está el profesor. Así que ojito, ¿eh? Ojito que ahora me toca luchar otra vez, pero esta vez solo, así que... Ojito cuidado, ¿eh? Bueno. ¡Let's go! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Ahí estamos. ¡Let's go! ¡Uy! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye, oye! Que he usado... He usado el hechizo, ¿eh? No me cuenta qué rollos. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Otra vez! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Me he equivocado, me he equivocado! ¡Ay, que he lanzado el humo sin querer! ¡Venga, va! ¡Ahora! ¡No! ¡Venga, ven! ¡Ahora! ¡Buenísima! ¡Por aquí, por aquí! Bueno, increíble, tío. Está muy bien, muy bien logrado el port, tío. No baja de FPS. Es súper satisfactorio. Se ven muy buenos efectos. Se ve que hay downgate, por supuesto. En comparación a la NESGEM, pero, coño, o sea, está muy, muy, muy bien logrado. Por aquí. El símbolo de antes. También tiene lo de la distancia dibujado, pero... Pero, vamos, una puta locura, ¿no? Vale. Ahí va, un portal. ¡Olé! Vale, tío. ¡Hostia! ¿En serio? ¡Míralo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien hecho está, tío! Dos mil años más tarde. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, qué rápido ha cargado el puto juego, loco, ¿eh? Literal, o sea, ha cargado en nada. ¡Ojo! Ahí está el espeso de Hogwarts. ¿Cómo se ve esto, chaval? Bueno, esto es cinemática, pero... ¿Cómo se ve el juego, eh? Qué locura. Y tengo ganas ya de ver el castillo con... Con este juego de Legacy para Nintendo Switch. Juego de Legacy. ¡Vamos! Y ahí está. Guay, sí que sí. Estamos en Hogwarts. Mamma mía, ¿cómo se ve esto, tío? Ahora sé que sí llega el momento de la verdad. Llega el momento de elegir nuestra casa, que vamos a convivir durante un año. Vamos a elegir una casa distinta y aquí podemos elegir cualquier casa, ¿vale? Podemos elegir un test y tal. Pero yo voy a elegir Slytherin. ¡Vamos! Ahí, súper malotes somos. ¡Ole, ole! Y saca, bros. Ahora tenemos el uniforme de Slytherin. Ahí, todo verde. Mira, eh. Se ha notado el cambio de vídeo, eh. Esto es un vídeo, amigo. No me contes rollos, eh. Pero oye, lo están intentando como apañar entre vídeo y demás. Así que ni tan mal, eh. Dios, qué guapo. Tengo ganas de explorar ya el castillo, mirar los interiores y ver cómo funciona este juego, eh. Pero se ve guapo, guapo el juego, eh. Hay downgate, pero... Se ve muy bien. Y va, sobre todo, constante en cuanto a FPS. Ahí está la sala común. Vamos adentro, ¿no? Bueno, también os estoy enseñando cómo es Hogwarts Legacy para Nintendo Switch en el modo portátil. Como veis, va muy, muy bien. Y se ve espectacular, eh. Os lo digo en serio. Es un port que está muy bien logrado. Y, joder, la verdad. O sea, el hecho de poder jugar a este videojuego que solo salió en la NES Gen al principio y jugarlo cuando y donde quieras a este juego de rol para gastarte horas y horas y horas en este mundo basado en Harry Potter, yo creo que está fenomenal, eh. Que, bueno, podemos ver la pedazo de sala común que tiene Slytherin. Que es increíble. Está guapísima. Y, de hecho, si intentamos entrar en el... En la estaquilla de las chicas. Mira lo que pasa. Para cualquier pervertido. De repente te... ¡Ueh! Ahí no puedes. ¡A pibida! Bueno, y ahora por fin nos han dejado vía libre para esperar los castillos de Hogwarts en este Hogwarts Legacy para Nintendo Switch. Y vamos a esperar un poco. Seguramente, como ocurrió en la versión de Xbox Series S que os lo enseñé en el canal, hay algunas partes que... Algunas puertas que creo que era esta. ¿Vale? Necesitamos, ¿vale? Recargar para abrir ese mundo abierto. Ya que hay tantas cosas en este mundo tan abierto que, por supuesto, lógicamente la versión de Nintendo Switch al ser una consola menos potente y demás pues hay algunas partes que, lógicamente, requieren de una pantalla de carga pero que aún así no afecta a lo que viene siendo el rendimiento y tal. Y la verdad es que estoy bastante, bastante sorprendido en la versión que nos encontramos por aquí. Aunque sí que es cierto que la pantalla de carga en la versión de Nintendo Switch es un poco más exigente que en otras versiones, la verdad. Y se hace en otras, sobre todo en las versiones con SSD. Mira, ahí estamos. Sí, joder, se ve muy bien. Esto es el mundo abierto en el cual podemos ir perfectamente a Hossmeet en volando perfectamente sin requerir ninguna pantalla de carga y demás. Y bueno, aquí podemos ver el castillo. ¡Wow! Se ve muy, muy guapo. Bueno, aquí tenemos para hacer los hechizos y demás. Que de momento no tengo ningún hechizo. Seguramente esto será con incendio y tal. Pero bueno, como veis, esto es el principio del juego. Pero bien, ¿eh? Aquí tenemos lo de Lumos. Y si no recuerdo mal, esto es... Por aquí. Vamos a hacer este puzzle. Vamos, vamos, por aquí. Bueno, aquí tenemos... De hecho, los castillos están muy bien representados como en la película y también como en los libros. Así que ni tan mal, ¿eh? Pero recuerda que aquí estaba la libérula o la mariposa. Ahí está. Y ahora, si vamos corriendo, nos dan este coleccionado. Se nota, pues eso, que hay alguna caída de FPS. Se nota que, lógicamente, pues hay menos texturas. ¿Sabéis? Como que se ve más cute. ¿Vale? Vamos a decirlo entre comillas. Pero creo que es un port que está muy bien trabajado. Está muy, muy, muy bien trabajado. Y que hayan podido llegar a conseguir traer este videojuego para Nintendo Switch a mí me parece una locura. Ahora enfrentarnos a nuestro compañero. Venga, vamos a ver. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma, toma, toma! Menuda paliza te estoy dando de loco. ¡Eh! ¿Qué me ibas a ver? ¡Eh! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madísimo! ¡Echado, ¿verdad? ¡Qué malo, por favor! ¡Crack! Una vez usó. Y bueno, así es Howard Legacy para Nintendo Switch que, como os he dicho, es un port increíble que, lógicamente, hay sacrificios sobre todo en el tema de las cargas de pantalla ya que no tiene una SSD pues recortes en las texturas o incluso puede ser la distancia del dibujado. Pero si sabes que tenemos en cuenta que esta es la peor versión de consolas pero que aún así está a la altura y que está bien optimizado para que lo pueda jugar en el modo portátil yo creo que es un port bastante bueno y de esos llamados ports mágicos, ports milagrosos de los mejores ports que tenemos en la Nintendo Switch este Howard Legacy. Y ahora vuestro turno después de lo que habéis visto tanto en el modo dock como en el modo portátil ¿qué tal os parece Howard Legacy para Nintendo Switch? Me gustaría que me lo dijeseis abajo en los comentarios a mí, sinceramente, me ha sorprendido honestamente merece la pena su compra lógicamente si solo tiene la consola de Nintendo ya que, por supuesto hay mejores versiones o sobre todo quiere jugar en el modo portátil creo que es un grandioso port que debes de tener en cuenta. Así que nada podéis dejar un buen me gusta suscribiros al canal que ahora que hacemos directos en la plataforma morada y decidme qué os ha parecido este port este Howard Legacy para Nintendo Switch. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.